Aficionados a la adrenalina, muchísimas gracias por sus correos y también por visitar nuestro espacio. Les recuerdo que el día martes ya estarán las fotos de los arrancones. Nos vemos la próxima semana por el canal 6 de Cable más a las 10 de la mañana. Felicitamos a los organizadores de los arrancones y les recuerdo que no pueden faltar al Free Check que organiza Yamaha los días 8 y 9 de julio. Se despide de ustedes, amigo conductor, a Flor, les mando un enorme beso. Bye bye. ¿Y tú, Luz, con qué te despides? Amigos, hemos llegado a la parte más triste del programa, el final, pero ya saben, si quieren sentir adrenalina a tope semana a semana, no se pierdan del mejor programa de autostuning, máxima velocidad. Muchas gracias por vernos. Se despide de ustedes su amiga y conductora, Luz Guadalupe, que tengan un excelente domingo. ¿Y tú, Merli, con qué te despides? Amigos, muchas gracias por su preferencia. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy porque lo hacemos con mucho cariño para todos. Ustedes quiero mandar a felicitar a todos los ganadores de los arrancones y también darle las gracias a nuestros patrocinadores que fueron Autowheels y Yamaha por dejarnos grabar el programa del día de hoy en sus instalaciones. Bueno, pues yo los espero la próxima semana con más autos, más chicas y más motos. Yo me despido, soy su amiga y conductora, Melisa Rementería. Chicas, ¿qué les parece si nosotras concluimos? Esto fue Máxima Velocidad. Nissan Altima 2008 presentó A ver, Jorge, explícanos qué es un... Y a los que son de mayor cilindra se les cambia igual... En el... ¿Qué se llevaron a cabo en el municipio de Cuicatlán? Cuicatlán, Cuicatlán. Es que ese Cuicatlán me falla. Los invito a que me acompañen a verla. Y te invito a que la... Entrevistamos a Miguel Ángel... Me equivocé. Entrevistamos, dije. Entrevistamos a Miguel Ángel Chaires... Entrevistamos a Miguel Ángel Chaires. Con el final Un salón,acje en el segundo ición del Sergio Sientos, un salón. Adiós. Un salón. Un salón. Un salón. Un salón. Son. En.